Bueno, gracias, eh, a los hermanos de todos que están aquí, porque van a estar aquí. Y ahí está, bravo, esto sí. ¡Otra canto más! ¡Acabo de escuchar! ¡Que como nos tuvo! ¡Vamos a sacar! ¡Azul! ¡Acabo de escuchar! ¡Que como nos tuvo! ¡Di veras! ¡El partido de mi alcance va! ¡Curiremos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Azul! 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 ¡Una desastre, pa'ER! ¡Azul! 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 La piedra sin enfocada No, 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 no No, 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 no Es de la cora que me suena acá Es de poder para tu escoda La vida es que me pide a Cristo Vamos a culpar El camino sigue en la falla Marítanos de Portugal, el cuerpo es cañón, yo quiero aplazar La risa de la ciudad, la voz nos puede tomar Pris, la duda, sólo te quiero, no te voy Saco el nocho de mi boca, no podrás escapar Sólo eres un asistado, te voy a olvidar Saco el nocho de mi boca, no podrás escapar Saco el nocho de mi boca, no podrás escapar Saco el nocho de mi boca, no podrás escapar La risa de la ciudad, la voz nos puede tomar